You make me feel so crazy, still in love with you You make me feel amazing when I'm next to you Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal Si esta es tu primera vez viéndome, mi nombre es Jenny Te invito a que te suscribas al canal antes de que te vayas El día de ahora les traigo un tutorial de maquillaje Les estaré enseñando cómo se hace este maquillaje que ven acá Está perfecto para el día de San Valentín Ya sea que vas a salir con tus amigos o con tus amigas o novio Cual sea que sea tu plan, este maquillaje se te va a ver divino Y te lo voy a estar enseñando ahora mismo Ok chicas, vamos a comenzar utilizando esta GoPro Palette de Bebella Cosmetics La primera sombra se llama Sunset Y es una sombra en una tonalidad rosita, mauve Se me hace que está perfecta para un maquillaje del día de San Valentín Y como están viendo la vas a aplicar en toda la cuenca del ojo Prácticamente la estoy poniendo en todo el párpado Se va a ver hermosa Asegúrate de difuminar las orillas lo más que puedas La segunda sombra que voy a utilizar es esta que se llama Chic Es en la misma tonalidad pero un poco más intensa Es un poco más oscura Y esta la estoy aplicando con una brocha un poco más densa Más pequeña Esta precisamente la estoy aplicando solamente en la cuenca del ojo Para que me dé más dimensión y más profundidad Ahora voy a utilizar este corrector que tengo de NYX Voy a hacerme un cut crease o cortarme la cuenca Limpiar el párpado para que la próxima sombra Más bien dicho los brillos que voy a utilizar se destaquen mucho más Lo estoy aplicando desde el párpado interior hacia el exterior Acuérdate que puedes utilizar cualquier corrector El que sea de tu gusto Y luego de haber aplicado el corrector Yo lo sellé con esta sombra que es como un color rosita Color hueso Ahora voy a utilizar este brillo de ojos Double Bubble De la compañía Eye Candy Cosmetics De hecho ellos te venden este líquido con el que tú mezclas el brillo Y se forma una contextura así como de cremita Que se hace un poco más fácil aplicarlo Lo vas a aplicar en toda la área del párpado Donde pusimos el corrector Tómate tu tiempo con cualquier brillo que utilices Hazlo despacio para que te quede así lo más perfecto que puedas Como lo apliqué con el líquido que viene con este brillo Casi no tuve caída de brillantina en mi cara Pero lo poquito que cayó lo limpie fácil con una toallita de limpieza Ahora me voy a delinear los ojos para hacerme así una colita de gato Con este delineador mate en líquido que tengo de la marca NYX Tómate tu tiempo porque como tienes el brillo en los ojos es un poco más difícil Así que trata de hacer paso a pasito para que no vayas a cometer algún error De hecho este es el paso que tal vez me toma mucho más tiempo Pero una vez ya tengas el delineador de ojos Vas a utilizar un delineador negro como el lápiz Para así delinearte la línea superior de las pestañas Al igual como la línea inferior Luego vamos a aplicar máscara o rímel en las pestañas Estoy utilizando esta de Colourpop La BFF máscara que acaban de sacar Porque necesitamos tener una base en las pestañas Ya que voy a aplicar un par de pestañas falsas Con este tipo de maquillaje como está así más pesado Necesitas pestañas falsas para balancear el maquillaje Después yo me apliqué mi base y corrector fuera de cámara Para aligerar el proceso de este video Pero ahora estamos trabajando en la parte inferior de los ojos Estoy aplicando las mismas sombras que utilicé en la cuenca Los dos colores mauve y rosaditos Lo vas a aplicar en la línea inferior y lo vas a difuminar Luego estoy utilizando esta sombra negra Que yo tengo de mi Soft Glamp Palette De Anastasia Beverly Hills Puedes utilizar cualquier sombra negra que tengas Y la estoy aplicando así bien cerquita de la línea inferior de las pestañas Nomás para que me dé un poco más de oscuridad Y se vea así un poco más smoky Ahora que terminamos con todas las sombras De hecho yo decidí traer el delineador de los ojos Bien abajo así que pase arribita del lagrimal Para conectarlo con el delineador de la línea inferior de las pestañas Se me hace que con ese maquillaje ese detalle quedaba bien bonito Ahora voy a utilizar este iluminador que se llama Fuego De la compañía Dose of Colors Simplemente estoy iluminando mi lagrimal Por último vamos a aplicar máscara en las pestañas inferiores Ahora estaré utilizando esta paleta de Sigma Beauty Para hacerme el contorno y broncear en los pómulos de mi cara También en la frente Y vamos también a aplicar un poco de esto así abajo de tu quijada Para dar más definición a la cara Y si lo prefieres también alrededor de tu nariz Luego estaré utilizando este rubor de esta paleta De rubores de la compañía Sigma Beauty Para iluminar estaré utilizando este iluminador Que viene de la misma paleta de contorno de Sigma Beauty Y lo estaré aplicando en las partes altas de mis pómulos También en la nariz Y en cualquier parte donde a ti te guste iluminar Luego con un poco de polvo translúcido A mí me gusta perfeccionar el contorno Haciendo esta línea en esta parte de la cara Con tu esponjita Para los labios estaré utilizando este combo nude El primero es un delineador de la compañía LA Girl Cosmetics Es un color rosita Se llama Non-Stop Nude Se me hace que este delineador está perfecto De hecho es un color bastante parecido al color de mis labios Así me va a servir a definir más la forma de mis labios Luego estaré utilizando este labial Que es bastante claro para mi tonalidad de piel Pero una vez lo mezclas con el delineador Se ve perfecto Se me hace que complementa este maquillaje de ojos perfectamente Este precisamente se llama No Shade Y es de Dos Up Colors Y como ahorita está tanto de moda Los labios brillantes Y así con brillito Utilicé este brillo neutral Que se llama Atole De la compañía Colourpop Se me hace que se ve hermoso Y no se te olvide sellar tu maquillaje Ok chicas Esto es todo por ahora Espero les haya encantado este tutorial de maquillaje Sé que es bastante elegante y glamoroso Pero se me hace que está perfecto para la ocasión Así que espero les haya gustado No se te olvide darme un me gusta Y suscribirte al canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y más tutoriales Y si terminas recreando este maquillaje Etiquétame en Instagram Para que yo pueda ver tus fotografías Y con eso me voy Y los veo en la próxima Adiós